El resumen de hoy es, Ratman, película de terror italiana, creo que para el año en el que salió, está bien, la película es entretenida. Todo empieza con una voz diciendo, que para el próximo congreso de genética, había puesto el esperma de una rata, en el óvulo de un mono, creando así un híbrido, que por alguna razón, tenía en los dientes, y debajo de sus uñas, un veneno muy potente, que con sólo una mordida, o un rasguño, era capaz de matar a un humano en segundos, vemos al hombre rata, y a su creador, el doctor Olman, él le dijo a su ayudante Antonio, que quemara a todas las demás ratas. Y no olvidará alimentar al hombre rata, pero más tarde vemos, que el hombre rata había roto su jaula, y escapado. Un tiempo después, unas personas estaban en una sesión de fotos en la playa, un hombre estaba escondido entre unos árboles, espiando, hasta que llegó el hombre rata por detrás, y terminó siendo asesinado. Ellos siguieron con las fotos hasta que la rubia llamada Marilyn, encontró los huesos de una persona. Ellos no llamaron a la policía, porque no querían perder el tiempo con los interrogatorios. Más tarde, el camarógrafo llamado Mark, estaba revelando las fotos que había tomado, al ver una de las fotos, notó algo extraño, que aparecía en un árbol. En otro lado, una de las modelos, se dirigía a una cita, hasta que el taxi, en el que iba se descompuso, por lo que tuvo que caminar en medio de la noche, de pronto escuchó un sonido extraño en una casa, al asomarse por la ventana, vio que algo arrastró el cuerpo de una señora, inmediatamente después, se dio cuenta de que en la calle había un hombre sospechoso, así que corrió, y entró en una casa abandonada. El hombre sacó un cuchillo, y entró en la casa. La modelo se escondió en un ropero, el hombre, al no poder encontrarla, ya se iba, pero unas perlitas del vestido de la modelo, cayeron al suelo. El hombre la escuchó y regresó, la modelo sintió algo extraño en sus pies. Al bajar la mirada, vio que en el ropero, estaba el hombre rata, ella empezó a gritar, el acosador asustado, salió corriendo, mientras el hombre rata, la comenzó a rascuñar, hasta desgarrar su carne, y matarla. Al día siguiente, su hermana Terry, tenía que ir a la morgue para ver el cuerpo. Necesitaba un taxi, un hombre llamado Fred le dijo que podían viajar juntos, en el taxi que él había pedido, ella aceptó, en el camino le contó que su hermana Marilyn, había sido asesinada, él decidió ir con ella a la morgue, ahí le dijeron, que su hermana había sido mordisqueada por ratas, Terry al verla, les dijo que ella no era su hermana. Después fueron a la recepción del hotel, donde Marilyn se hospedó, ahí les dijeron que hace tres días, Marilyn, y otras personas fueron a la jungla. Más tranquila, fue a platicar con Fred, que resultó ser un escritor, Fred llevó a Terry, para que viera cómo trabajaba, fueron hasta la escena del crimen, y le contó que la mujer no fue asesinada. Ella había muerto por un ataque al corazón, Fred le describió cómo pasó todo perfectamente, escucharon un sonido que venía del ropero, se acercaron para revisar, pero sólo resultó ser un gato, de pronto Antonio, llegó a la casa, ellos se escondieron, mientras Antonio revisaba el ropero, hicieron un ruido, Antonio se asustó, y salió corriendo de ahí. Más tarde fueron con la policía, al llegar le dijeron que tenía que checar otro cuerpo, ya que podría ser su hermana. Ella vio el cuerpo, y dijo que tampoco era su hermana. En otro lado Marilyn estaba en otra sesión de fotos. Todo iba bien, hacía muchas poses, el lugar estaba bonito, hasta que de pronto le cayó sangre a Marilyn. Al voltear, vio el cuerpo de una mujer llena de mordeduras. Esta vez sí iban a llamar a la policía, así que fueron hasta una casa que encontraron, buscando un teléfono, pero al llegar vemos que ahí estaba el hombre rata, Mónica entró a la casa, como Marilyn ya se quería ir. Mando a Mark para que la trajera de regreso, y se fueran, al entrar a la casa Mark, encontró el cuerpo de un niño destrozado. Siguió buscando por la casa, se tropezó, y se abrió la cabeza, después intentó abrir la puerta del baño, donde estaba Mónica, ella estaba buscando algo, y por estar distraída no se dio cuenta, de que el hombre rata, estaba saliendo de la taza del baño, el hombre rata la comenzó a despedazar, cuando por fin, Mark pudo abrir la puerta, encontró el cuerpo de Mónica ya sin vida, Marilyn que había llegado un poco antes, le pidió a Mark que se fueran de allí rápido. Mark y Marilyn llegaron con el Dr. Olman, el creador del hombre rata, le preguntó por qué toda la gente se había ido de lugar, el Dr. Olman respondió, que sólo se fueron porque eran, supersticiosos. Mark no le creyó, pensaba que Olman les estaba ocultando algo. Olman cambió el tema de conversación, diciendo que Marilyn era la mujer más bella que había visto en muchos años, a mí se me hizo más bonita Terry. Mientras Marilyn se bañaba, el hombre rata la estaba espiando desde la ventana, no fue hasta que acabó, que vio algo reflejado en el espejo, y por miedo mejor se fue. El hombre rata la siguió, hasta la sala, en donde estaba con Mark, y Olman, Marilyn vio la sombra del hombre rata, les avisó, Olman les dijo que esperaran ahí, y fue a decirle a Antonio que capturara, al hombre rata. Más tarde, cuando se fueron a dormir, Antonio salió a buscarlo, pero el hombre rata estaba en el cuarto de Marilyn observándola. Mientras ella dormía, Marilyn terminó despertando, al escuchar un ruido, comenzó a buscar por todo el cuarto, hasta que el hombre rata apareció en su cama. Ella salió corriendo de ahí, hasta el cuarto en donde estaba Mark, Marilyn lo abrazó, y se dio cuenta de que Mark, ya había sido asesinado, por el hombre rata, Olman, y Antonio escucharon el grito de Marilyn, fueron a ver qué pasaba. Mientras tanto, el hombre rata cortó la luz de toda la casa. Olman se quedó con Marilyn, para explicarle lo que pasaba, mientras que Antonio fue al laboratorio en busca del hombre rata, una vez ahí, el hombre rata lo atacó por la espalda. Le sacó los ojos, y se lo empezó a comer. Olman le dijo a Marilyn, que no quería, que mataran a su creación, pensó que presentar al hombre rata en el mundo, le daría fama, y prestigio, por eso no lo reportó a la policía. Tampoco creía que fuera tan peligroso, se dio cuenta tarde, que tenía los instintos de una rata, y la inteligencia de un mono, una combinación muy peligrosa, reconocía todo tipo de armas, y adoptaba tácticas, para superar a sus cazadores, a pesar de decir todo eso, Olman todavía quería mantenerlo con vida. Terry, y Fred llegaron hasta el pueblo abandonado, entraron en una casa abandonada, pensando que quizá Marilyn, podría estar ahí, haciendo una sesión de fotos, escucharon un ruido, afuera cerca del carro que habían rentado, salieron a ver qué era, pero al no encontrar nada, subieron a su carro, y se fueron. Olman, y Marilyn ya se iban del lugar, pero Olman al dejar los papeles de su investigación, regresó a la casa por ellos. Como era de esperarse, el hombre rata lo terminó matando. Marilyn escuchó todo, y asustada se subió al asiento del conductor para huir, pero Olman se había llevado las llaves, Marilyn sin más opción, entró a la casa por las llaves, encontró el cuerpo de Olman, le sacó las llaves, después escuchó una puerta abrirse, ella asustada corrió hasta la camioneta otra vez, pero por la oscuridad, no se dio cuenta, de que el hombre rata estaba ahí, él la atacó, pero Marilyn logró escapar, y regreso a la casa. Después revisó el cuerpo de Olman, y encontró su. Pistola, el hombre rata entró al cuarto, Marilyn le disparó todas las balas de la pistola, pero terminó fallando todos los disparos, corrió, e intentó dejar encerrado al hombre rata, para su mala suerte, él con sus uñas rompió la puerta, y fue tras ella, nuevamente Marilyn se encerró en la cocina, y tapó todas las entradas. Marilyn agotada, se sentó a descansar, y se terminó quedando dormida, despertó a la mañana siguiente, fue al refrigerador para buscar algo que tomar. Al abrirlo, el hombre rata estaba adentro, y se le lanzó, ella lo esquivó, pero terminó siendo acorralada. Teddy, y Fred, llegaron a la casa de Olman, entraron, y al revisar, encontraron el cuerpo ya sin vida de Marilyn. Después de eso, fueron a la estación de policía, para que Teddy, pudiera recoger las pertenencias de Marilyn, pero la mujer encargada de entregar las cosas, terminó siendo asesinada, por el hombre rata, que se había escondido en el bolso de Marilyn, como ella no llegaba con las cosas, otro policía fue por ellas, e increíblemente, no vio el cuerpo de la mujer en el piso. Le entregaron la maleta a Terry, con el hombre rata todavía adentro. Al final vemos que se fueron al aeropuerto con la bolsa, tomaron un avión, y solo escuchamos los gritos de los pasajeros del avión. Dando a entender que el hombre rata, salió de la bolsa para matar a todos los pasajeros, seguramente él también, termine muerto, si el avión se llegara a estrellar. Gracias. 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 Gracias.